Continuando con el curso de anatomía para guitarristas voy a describir el músculo trapecio aquí en esta representación gráfica he dibujado la escápula, el húmero, la columna vertebral y las costillas el trapecio tiene forma triangular y ahora lo voy a colocar se inserta por un lado en la escápula y por otro lado en la columna vertebral la función que cumple es estabilizar traccionando la escápula hacia el lado de la columna y ese es el trapecio y es todo por ahora y es el trapecio y es el trapecio